Y hablando de eso, che, de los travesti, vos sabes de que había un culito de un travesti. Sí, era un culito de un travesti. Este culito estaba hecho mierda. Un solo pelito tenía. Sí, tenía un solo pelito. Toda, claro, tantas vaqueteras de la jeta. La jeta aflojada ya. Nos decía buenos días, hacían... Y vos sabés que este culito un día decide entrar al organismo enojado. Sube este culito enojado y entra para adentro del organismo del travesti. Llega hasta los intestinos y dice... ¿Qué? Claro, no tenía... Ni acá, no tenía... Bueno, voy a hablar bien para que puedan entender. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, le dice, nosotros somos los intestinos. Con ustedes no quiero hablar. Enojado. Caliente estaba. Sube más arriba del organismo. ¿Quiénes son ustedes? No, dice, nosotros somos los riñones. Con ustedes no quiero hablar. Más arriba. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los pulmones. Con ustedes no quiero hablar. Sube más arriba. Y lo encuentra y le dice... ¿Quién somos? Y le dice... Yo soy el corazón. A vos te andas buscando, hijo de puta. ¿Qué te pasa? No, vos te buscabas. ¿Pero qué te pasa? Yo no te he hecho nada. No te he hecho nada. Hacete el pelotudo nomás. Eh, pero, pará, hermano. Yo no te he hecho nada. ¿Cómo que no? Dice. ¿Cómo no me voy a enojar? Le dice el culo. ¿Cómo no me voy a enojar? Y pirú. Y pirú. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué te enoja? No, claro. Dice. Vos sos pícaro. Vos te enamoras. Dice. Yo pago el pato. ¡No! 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 ¡No!